Ahora, ¿qué le parece si ya por último revisamos la agenda cultural del día de mañana? Vámonos a iniciar la semana asistiendo a algunos de estos eventos. Disfruta este inicio de semana con los eventos culturales que San Luis Potosí tiene para ti. Este martes 14 de noviembre, el Museo Francisco Cocío tendrá una tarde de recorridos guiados, un viaje a través del tiempo. Esto a las 5 de la tarde. El acceso será totalmente gratuito. Pero anticipa tu llegada, pues el cupo será limitado. Por otro lado, están invitados a asistir a la conferencia La Minería en San Luis Potosí durante el Virreinato, donde conocerás más sobre el Estado y su principal fuente de inversión durante esta época. Esto a las 6 de la tarde en la antigua capilla Planta Alta del Palacio Municipal, evento que será totalmente libre. Por último, no se pueden perder de la charla homenaje Guardianes del Patrimonio Cultural. Durante la charla se le entregará el reconocimiento Guardianes del Patrimonio Cultural a Víctor Manuel Espinosa Romo, mejor conocido como Mister Botas, cronista histórico del barrio de San Miguelito. Mister Botas es un potosino que investiga, documenta, realiza investigación de campo y entrevistas con el interés de dar a conocer personajes, sucesos, sitios y leyendas de este barrio, haciendo lo que se llama microhistorias, siempre acompañado de su esposa Laura, quien le ayuda a documentar fotográficamente todo. Este evento se llevará a cabo a las 7.30 de la noche en la Casa de Cultura del barrio de San Miguelito, y será totalmente libre. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.